Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Este video he tenido que pensarlo 50.000 veces para hacerlo porque quiero analizar desde la parte más neutra de mi persona toda la situación. Espero que con este caso pueda ayudar tanto a aclarar un poco la mente de las personas ofendidas así como también pueda limpiar un poco la imagen de Cynthia Lee Fontaine porque yo sí entiendo su criterio, de dónde ella vino, lo que intentó decir y también pues de cierta manera quiero hacer ver un poco a la comunidad hispana que para nada ella ha intentado ofender o atacar al grupo de nuestros hermanos latinos. Primero, quiero recordarles por favor si aún no lo han hecho que me puedan seguir en Instagram también en Twitter, Anika Leclerc, recuerden suscribirse a este canal que es totalmente gratis suscríbete, comenta, comparte, regálame un like, en fin, perdonen de verdad la urgencia del video estoy en mi habitación, estoy con otra iluminación, acabando de llegar del trabajo la barba saliéndome que no da más, en fin, pero creo de que es un tema que urge de que hablemos respecto a lo que está sucediendo así que vamos enseguida a comenzar porque tenemos mucho de qué hablar Como ustedes saben, Cynthia Lee Fontaine fue esta puertorriqueña que tuvo gracias a Dios la oportunidad de ingresar como parte del caso oficial de la temporada número 8 de RuPaul's Dark Race, en la cual pudo además alzarse con el título de Miss Congeniality, lamentablemente luego de haber terminado la temporada y mientras esta pues se pasaba al aire y tal, Cynthia es diagnosticada con un cáncer que gracias a Dios no tuvo mayores consecuencias ni resultó ser peligroso para su vida aunque sí llamó la atención de los fans cuánto peso la artista perdió y estaban de verdad súper preocupados por ella, gracias a Dios se convirtió en una sobreviviente de cáncer y es algo que quizás también le ayudó para ver la vida a lo mejor desde otra perspectiva gracias al señor tuvo la dicha de que RuPaul la invitara de vuelta en la temporada 9 del reality y gracias a esto pues Cynthia pudo también ganar un poco más de seguidores, de apoyo lamentablemente como sucede con la mayoría de las latinas en el show la carrera de Cynthia no ha despegado al mismo nivel o al mismo punto de otras chicas de drag race que sí tienen pues como que redes sociales más fuertes, una presencia mucho más digamos que de verdad de mucho impacto, de mucha referencia, de mucha relevancia dentro de la comunidad pero aún así ella que es una trabajadora imparable, incansable se ha encargado al menos de mantenerse ocupada, trabajando, viajando, haciendo todo lo que pueda para poder seguir adelante logrando sus sueños porque eso sí es algo que nadie nunca le podrá quitar lo luchona y trabajadora que ella es yo considero que quizás esta misma situación de haber pasado por esta lamentable enfermedad del cáncer es lo que quizás a Cynthia le dio pues como que un wake up call y como que quizás interesarse más por el ser humano, por el prójimo, por sus semejantes querer pues como que abrirse y entregarse un poco más a los fans al punto de que siempre se le ha visto muy activa en grupos que son seguidores del show también pues o sea ha compartido digamos que ella ha pasado un poquitico los límites porque ella ha compenetrado mucho más allá de lo que normalmente hace cualquier persona que haya participado en el show o que sea una figura pública ¿Qué es lo que sucede? Hace unos días atrás a mí me escriben por privado y me pasan un audio en el cual Cynthia estaba manteniendo una conversación privada con otra persona y de donde se regó el audio la verdad no sé no sé si es a la persona a la que Cynthia le envió el audio, la nota de voz si fue la persona que lo publicó, que lo dejó o sea disponible para otro grupo de personas o si fue alguien más que le robó el mensaje de voz, en fin de donde se filtró el audio no sé, no es lo que viene al caso, no es lo que importa en el video lo que quiero dejar bien claro es que no es algo que ella para nada ni lo hizo público ni lo posteó en sus redes sociales, era algo privado quiero también aclarar que a mí me hacen llegar este audio y me dicen mira aquí te estamos dejando este audio para que tú lo analices quizás puedas hacer un video respecto al tema y no sé si se le pueda sacar algún tipo pues como que de intención a lo que ella habla o si se pueda hacer algo que llame la atención que quizás a lo mejor hasta te pueda a ti servir para tu canal yo le agradecí a la persona, le dije está bien gracias voy a escucharlo voy a ver de qué trata y entonces ya veré qué decisión tomo yo escuché el audio completo que lo voy a dejar aquí íntegro para que ustedes también tomen sus propias conclusiones porque al final son ustedes los que tienen la última palabra yo escuché el audio y para ser honesta yo no sentí de que el audio tenía nada malo porque les voy a decir una cosa primero Cintia no está generalizando ni está tampoco diciendo de que lo que ella opina, comenta, lo que ella afirma es el pensar de toda la comunidad de Drag Race ella sencillamente está compartiendo su experiencia muy personal hay tres puntos bien fuertes en los que yo quiero enfocarme número uno que ella dice muy bien claro de que la comunidad latina ha sido muy dura con ella y las peores experiencias en general de toda la fanaticada ella con quien ha tenido las peores experiencias ha sido pues precisamente con la comunidad latina o sea que en ningún momento ella dice de que es la peor comunidad o de que es una comunidad que odia y que ella los odia o ellos lo odian a ella ella sencillamente comparte su propia experiencia lo que ella ha vivido ella no habla por parte de nadie ni para nadie ni por nadie ella habla por su propia persona y dice de que en su caso muy particular que es válido pues ella ha sido de verdad pues muy atacada y ha sido de las personas que más le ha tocado vivir quizás experiencias un poco no necesariamente agradables con la comunidad latina en comparación con otras personas como los americanos o los europeos, asiáticos, rusos, en fin que han sabido ser pues más dulces y un poco más suaves para con ella también otra cosa que cabe destacar en este tema es el hecho de que ella comenta toda esta situación de la envidia de que hay en la comunidad latina y tal y al final del día acaso ella está mintiendo acaso ella no está pues sencillamente diciendo más que la verdad porque vamos a ponernos la mano en el pecho yo pienso que yo como también latino que soy tengo que reconocer que no es menos cierto es que si existe mucha envidia entre los latinos a mí me ha tocado muy de cerca vivir el odio que por ejemplo le tienen muchos latinos a los cubanos aquí en los Estados Unidos de América los cubanos son yo creo de toda Latinoamérica los más odiados en general por cuanto país latinoamericano existe no sé si se deberá quizás la serie de beneficios que en un tiempo atrás teníamos porque ya estamos a la par con todos los demás hermanos latinoamericanos pero sí sé que los cubanos nos ha tocado por mucho tiempo ser muy odiados por los propios latinos también por ejemplo para nadie es un secreto que los costarricenses pues de verdad tienen muy malas relaciones con los nicaragüenses y o sea los colombianos que no son muy bien vistos en Ecuador los venezolanos que no son buen vistos en ningún país a donde están llegando ahora mismo o sea es verdad que si existe esta no diría quizás como que envidia pero si más que nada es como que este odio por gusto por nada porque al final todos vivimos en el mismo continente compartimos fronteras compartimos cultura compartimos idiosincrasia compartimos identidad o sea yo la verdad si puedo entender a lo que ella se refiere otro tema que ella también explica en este mensaje es como existe tanta negatividad y tanto odio dentro de la comunidad que es fans al show en el caso de los latinos y eso ustedes también saben chicos que para nada es una mentira yo en reiteradas ocasiones he de hecho hablado respecto a ese tema acá en mi canal de que si es verdad de que lamentablemente la comunidad latina quizás no toda pero gran parte se ha convertido en una comunidad que desde el mundo o sea de lo que es Drag Race se ha convertido en una comunidad de mucho odio muy tóxica muy maligna a veces a mí me cuesta y me duele tener que entender cómo puede ser posible que la gente como yo mis hermanos mis latinos puedan albergar tanto odio y tanto desprecio por otros seres humanos de la forma en que lo hacen muchas veces detrás de un perfil falso muchas veces con su propio perfil pero la verdad que nos hemos convertido literalmente en un grupo de odio nosotros hoy por hoy casi que estamos a la par de casi que un Ku Klux Klan o sabe Dios ni de cuántos otros grupos que pueda mencionar porque es que de verdad la toxicidad que existe es la verdad se los puedo decir es fuerte es intensa es dañina yo no sé no comprendo a mí no me cabe aún en el corazón en mi raciocinio en mi cerebro de cómo puede haber tantas personas específicamente en estos grupos de Facebook que tienen miles de personas que están unidas en esos grupos y cómo pueden ser tan dañinos la mayoría gracias a Dios yo he creado una comunidad llena de amor de entendimiento donde todos tienen una opinión un criterio y saben respetarse unos a los otros de todas formas lamentablemente en todas las comunidades no sucede igual yo siento que en primer lugar la conversación que Cintia estaba manteniendo era totalmente privada ella más bien estaba alentando a esa persona a la cual estaba enviando el mensaje de audio ella estaba también pues dando aclaraciones de por qué se había decidido unir al grupo la decisión que tomó para hacerlo por qué luego se fue en fin pero a grosso modo yo no veo de que ella esté ni denigrando a nuestra comunidad ni que esté diciendo de que somos un cáncer ni que esté diciendo de que sí o sea me parece que la verdad todos lo han sacado mucho pues como que fuera de contexto no tú sabes lo que pasa que hay mucha envidia porque muchas de estas locas maricas están todavía viven con sus padres con el temor de salir del clóset o exponer quiénes son realmente ¿verdad? entonces se escudan y se esconden detrás de perfiles falsos o se creen las más perras y las más divas cuando son una mierda ¿entiendes? entonces cuando vengan a una persona que lucha por sus sueños como tú o baby probably como yo entonces se molestan y empiezan con la hipocresía y empiezan a criticar y a decir comentarios fuera de lugar y eso no se hace a mí no me gustó yo noté hace como dos semanas que Drew y yo no sé si fue no sé si fue Isaac no creo que fue Isaac fue Héctor no me acuerdo que dijo un comentario bien despectivo en contra tuyo que yo lo regañé como que me salió para atrás y yo dije mira te voy a decir una cosa aquí Juárez fue el que me metió el día que Juárez se salga de este grupo yo me salgo porque por Juárez es que yo estoy aquí en este grupo compañiendo con todos ustedes que no tengo que hacerlo pero Juárez siempre desde el primer día me ha apoyado a mí y ha sido respetuoso y él tiene sus favoritas del programa de televisión lo cual yo no critico porque cada cual tiene sus favoritas o sea a ellos les gusta las otras muchachas hispanas perfecto pero decir cosas inapropiadas o mentiras me salí me acabo de salir acabo de borrar el grupo y me salí no esto es para un tiempo siempre es así te voy a decir algo y te lo voy a decir con todo el corazón del mundo la comunidad de fanáticos hispanoamericanos es la peor que yo he tenido que lidiar en la historia del programa porque los fanáticos ingleses los fanáticos de Brasil los fanáticos de otros países hasta de Tailandia Filipina Alemania Rusia son un amor muchos Italia todos ellos me dicen la verdad me dicen mira Cintia que si esto no existe bien en este reto no existe acá pero te amamos porque se nota que tú eres bien talentosa pero los hispanos envidian entonces te voy a decir una cosa y es una realidad lamentablemente entre los hermanos hispanoamericanos hay envidia los nicaragüenses envían a los mexicanos los mexicanos envían a los puertorriqueños los puertorriqueños envidian a los dominicanos por eso nosotros como comunidad hispanoamericana no vamos a progresar ¿entiendes? y eso lo pudiste ver donde en el grupo de nosotros pues me salí si te van a sacar a ti que tú eres un amor y tú no le has hecho nada a nadie y si te da la cara puedes vender condores porque eso es lo que te sale del culo hazlo ¿entiendes? pero eres una persona lo estás haciendo con bien lo estás haciendo con dignidad y el trabajo dignifica y todas estas locas mariconas engreídas encerradas en casa de sus padres que les pagan todos los los electrodomésticos electrónicos y el cuarto y la comida y el techo donde viven seguida vienen a criticar a una persona exitosa ¿por qué? porque tienen falta de consciencia en sí mismo mi amor inseguridad porque cuando ven al otro tener éxito ellos también quieren tener el éxito pero como no se han atrevido y tienen los cojones y la gallardía de hacerlo pues de la única forma que atacan es a través del envidio y comentarios fuera de lugar así que ya tú sabes pero mi amor tú siempre vas a estar en mi corazón y si se forma otro grupito o algo y lo formas tú y eres el administrador tú yo me meto de lo contrario no me voy a meter porque yo odio el drama tú sabes como yo soy te amo mucho mi amor Dios te bendiga y seguimos en comunicación mi vida éxito bebé entonces que sucede cuando yo escucho todo el audio yo realmente me doy cuenta que yo no puedo hacer un video hablando del tema porque es que no hay de donde formar drama o sea para que armar drama de algo que una persona comenta que no es más que lastimosamente la realidad entonces yo dije en primer lugar yo esto no lo voy a utilizar porque yo no quiero causar un drama en mi comunidad y transmitirle a mis seguidores a mis suscriptores este tipo de video donde de cierta manera yo esté dañando la persona que al final del día no tiene por qué pagar por sencillamente un criterio o una opinión y no veía como que era productivo ni para mí como youtuber ni para la figura de Cynthia Lee Fontaine ni para siquiera ustedes mis suscriptores yo no le hayaba sentido a que yo tuviera que venir a tratar y hablar sobre este tema hasta que casi a los dos días siguientes es cuando entonces yo veo en un grupo de Facebook de que comparten un link de un video que te llevaba a un canal de YouTube donde estaban pues tocando todo el tema y creo que casi recuerdo como que el o sea como que el título del video era como que Cynthia Lee Fontaine de grada o de nigra o ataca a la comunidad hispana o sea era como que haciéndola ver como que una villana entonces cuando yo entro veo que el video estaba en un canal pequeño de unos 500 suscriptores no tenía muchas vistas en ese momento no sé ahora con cuántas vistas contará y básicamente pues tenía ese mismo audio de que ya a mí se me había enviado con anterioridad entonces ahí es cuando yo decido de que si voy a tomar cartas en el asunto porque ya veo que ya viene pues como que en un complot es como que se está formando más bien como que esta campaña de odio como para querer destruir a Cynthia Lee Fontaine yo entonces decido escribirle a ella porque quería saber lo que ella opinaba y entonces aquí le voy a dejar pues muy breve algo de lo que ella me respondió aquí se los muestro con este screenshot y yo siento de que si lo que ella dice es totalmente cierto que es pues como que campaña de odio para afectar su imagen y tal esto no se ha quedado ahí el drama ha seguido está cada día escalando escalando y escalando y siento de que no hay necesidad de llegar tan lejos con algo que al final del día pues chicos no es tan malo como están queriendo hacerlo ver es triste ver como las personas en ciertos grupos de facebook pues están intentando de la verdad tirar por el piso la imagen de Cynthia que ha sido les recuerdo una de las pocas artistas de Rupert Jazz Race que más se ha entregado a la comunidad sobre todo a los fanáticos y ha compartido con ellos en los comentarios los horrores que dicen que les puedo decir la verdad da hasta pena ajena tener que leerlos gente incluso diciendo que hasta el cáncer se la debió haber comido o sea por solo decir algo fíjense que tan mal las personas están opinando respecto a una persona que sencillamente por emitir un criterio pues miren ahora pues todo lo que quieren armar este muñeco enorme de drama que quieren crear para tumbar abajo su nombre les voy a decir algo también yo honestamente aunque me duela decirlo también tengo que culpar en parte a Cintia y se lo dije a ella directamente cuando le conversé por el messenger yo le dije al final del día lamentablemente tengo que decirte de que en parte es tu culpa porque tú jamás debiste haberte inmiscuido en este tipo de conversaciones en este tipo de grupos de whatsapp nunca debiste haber entrado porque yo entiendo de que ella tenga la intención de ser más accesible de ser más cercana más cariñosa con los fans pero al final del día eso es lo que ellos son son fanáticos y tú no eres una fanática tú no eres una más de ese grupo tú eres una figura pública y una vez que tú te conviertes en una figura pública no es recomendable incluso por tu propia seguridad de que tú te entregues a ese punto a un grupo de personas totalmente desconocidas para ti y ahí es donde para mí radica todo el ojo del huracán donde está el meollo donde está todo el problema desde el momento en el que cintia Lee Fontaine como una figura pública que ya su vida no es secreto que está en el ojo público decide meterse a un grupo de whatsapp con niños probablemente de 17 16 15 años hasta con perfiles falsos que ni siquiera muestran su propia identidad y entonces de que ella entre ese grupo a hablar de qué a compartir sobre qué o sea ella nunca debió haber entrado a ese tipo de grupo sobre todo cuando ya se convierte en algo más privado porque cualquier cosa tú nunca sabes cuando alguien la quiera poder utilizar en contra tuya así que básicamente esto es todo lo que está sucediendo este es mi punto de vista yo primero que nada quiero hacer un llamado a todos los latinos a que no se lo tomen personal porque al final del día ella no dijo nada que no sea cierto si existe mucha envidia mucho rencor mucho de verdad pues como que digamos que deshizaña entre los propios latinos muchos hermanos de ciertos países atacan hermanos de otros países es verdad también que en la comunidad de fanáticos de drag race hay demasiado odio más del que se pueda tolerar es también muy cierto de que muchas personas pues se esconden detrás de un perfil falso de una cuenta falsa para hacer sentir mal al demás porque son personas que a lo mejor no han podido desarrollarse plenamente como quisieran o no han podido lograr sus sueños y quieren venir a destruir a quien está rompiéndose el lomo trabajando para tener una vida y asegurar un futuro yo considero que la verdad al final de todo con este video lo que quiero es pedirle a todos mis niños mis lecleritos que son miles que por favor no estén tratando pues como que de unirse al drama si ustedes ven que hablan del tema ni les presten atención porque al final del día todo pasa y a veces en el silencio es donde está la clave del éxito porque si tú te pones a responder y a fajarte y a seguir echándole leña al fuego pues el drama se mantiene pues como que por un mes por lo tanto tratemos de que el tema se olvide de que pase es una lástima de que se haya filtrado algo que era privado entre dos personas es una lástima que ahora quieran destruir a alguien cuando en verdad lo que ha dicho no es nada del otro mundo y no está tampoco pues como que ajeno a la realidad y es también pues una lástima de que si es cierto de que tengamos que vivir dentro de una comunidad que más que construir amar proteger y como que de cierta manera exaltar el talento latino el talento nuestro que siempre ha sido de verdad pues muy maltratado muy humillado en los grandes medios en las grandes plataformas y que nosotros en vez de apoyar pues más bien lo que hagamos sea pues estar constantemente viviendo en esta vida de veneno de odio y de malllevarse yo la verdad espero a los fans que por favor no se lo tomen personal no lo toquen como un ataque no lo tomen como un ataque a Cintia lo mismo que le dije ella jamás debió haberse metido en ese grupo jamás debió haberse compenetrado tanto con personas que llevan una vida común y corriente porque ella no está ya a ese nivel que ella a lo mejor no es una Goopy Goldberg ella a lo mejor no es una Meryl Streep ella a lo mejor no es una RuPaul pero tampoco es una nadie una cualquiera una X ella es Cintia Lee Fontaine entonces eso es lo que ella quizás tenga que aprender a controlar hasta donde ella puede compartir con las personas con los fans con la comunidad que ve el programa espero que les haya servido este video si fue así quiero por favor que me dejen saber en los comentarios que piensan respecto al tema y espero que esto pueda ayudar un poquitico para calmar pues este caldo hirviente también espero que nada que todo se solucione de la mejor manera que sigan apoyando a Cintia porque yo sé que en el fondo ella sí los quiere muchísimo y espero que bueno pues que también sea un llamado para de cierta manera lograr un poquito de unidad de más cariño de más pues como que de comprensión de entendimiento entre nosotros porque la verdad que estamos dando pena ante el mundo ante otras comunidades porque nos estamos buscando esa fama de ser negativos odiosos rencorosos personas malas y yo sé que para nada nosotros los latinos somos así espero que les haya gustado el video si fue así regálame un like comenta comparte suscríbete a este canal disculpen por todo pero urgía que yo viniera e hiciera este video aquí bien íntimo entre ustedes y yo porque siento de que para nada es justo lo que le están intentando hacer a Cynthia Lee Fontaine muchísimas gracias por mirar yo soy Anika Lecler y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video chao chau 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 ¡Suscríbete!